bienvenidos a un nuevo capítulo bueno el capítulo de hoy comienza en Invasai donde dejamos el anterior les voy a mostrar un poquito las playas de ese lugar que no se las mostré antes y bueno también empiezan un poco de problemas en el viaje así que no se los sigo contando les muestro el vídeo ahí va bueno gente hemos llegado a Invasai y hemos llegado a la playa número 3 vamos a conocer un poquito a ver muy lindo eh bueno Invasai ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Muy buenos días, gente. Bueno, vamos a arreglar un equipaje. Ya arrancamos la mañana. Vamos a desayunar. Hice ahí un viaje. Ha empezado a llover. ¿Qué va a ser el clima? No lo sé. No lo sé. Pero vamos a avance. Como sea. Bueno, le va a dar a que descanse muy bien. Muy bien en el hostel este. No me acuerdo el nombre. Le va a dar a que soy un desastre con los nombres. Pero bueno. Le vamos tomando un cafecito. Y ya salimos. Ya tengo todo listo. Termino de desayunar y... Y sigo viaje. Sigo hoy a ver si llego a Sao Miguel de los Milagres. Es la idea. Son 500... Chirolita. Y después para y sale el sol. Mal, mal, mal. Yo por eso hay veces y que... Estás en la playa y no te vas de la playa. No, no, no. Quédate ahí porque en un ratito pasa y sí. Chau hermano. Nos vemos. Nos vemos hermano. Y brigado por todo. Gracias, gracias loco. Muy amable, eh. Un genio. Dale, dale mi loco. Muchas gracias. Voy a ver si no me llevo el portón de acá. Ahí paso. Nos vemos, loco. Gracias. Bueno. ¿Cómo era el hostel? No me acuerdo el nombre. Soy... Ya lo dije. Pero tengo una memoria para los nombres. Ya lo voy a buscar y lo voy a... Lo voy a poner acá el nombre. Nos vamos de Invasay, gente. Nos vamos de Invasay. Lugar lindo. Lindo. Pero bueno. La verdad que... Bueno, ya lo comenté un poquito anoche. Uy, la arena. Uy, hermano. Le hallaste la huella. Uy, como para entrar en calor. Hola. Lo que me faltaba. Le hallé la huella todo por ir prestando atención a otras cosas. Bien, bueno. Ahora sí. Nos vamos de Invasay. Y quiero llegar a San Miguel Dos Milagres. Quiero ver de llegar ahí. Invasay, como les decía. Me gustó. No estaba malo. Pero es como un barrio. No tiene un microcentro. Está todo como muy despachamado. Para ir a las playas también tenés que caminar bastante. ¿Por aquella? Ok, obrigado. Acá está el cártel. Vea 0099. Les decía que para ir a las playas... Digamos, vos dejás el vehículo. Y tenés que caminar unos 700, 500 metros. Y bueno, la verdad que... La playa es linda. Pero es similar a las playas que vengo conociendo. Ya se las mostré ahí en el video. El mar, la verdad que está muy fuerte también. Ayer al menos cuando llegué a la tarde estaba muy fuerte. Y bueno. Quiero avanzar. Quiero llegar a este lugar. Y aparte... Porque el jueves tengo que estar en Recife. Ya se van a enterar por qué el jueves tengo que estar en Recife. También tengo que hacerle el service a la moto. Ya tiene 5.000 kilómetros. Pero bueno, lo voy a estirar un poquito más. Lo voy a estirar un poquito más. No tengo ganas de hacérselo todavía. Vamos a darle, gente. Tenemos 587 kilómetros. El GPS me dice que llegamos a las 4 de la tarde. Cosa que no va a ser así. Seguramente vamos a estar llegando tipo 5 de la tarde. Así que bueno. A darle. Tengo ganas de moto. Ayer salí con muy pocas ganas, la verdad, de Itacaré. Tenía ganas de quedarme. Había descansado mal. La verdad que el hostel estaba bueno. Pero tenía el hostel de Itacaré muy lindo. Pero estaba en pleno centro. La verdad que toda la noche gente hablando. Después había un chico que tenía una moto que no le arrancaba. También con eso. Y no, no pude descansar bien. Así que salí bastante cansado. No tenía ganas de levantarme. Pero bueno. Anoche en este hostel dormí. Como un bebé, gente. Como un bebé. Estamos en la VA 099. 89 kilómetros. Recto. A darle. Bueno, nos agarró lluvia. ¿Qué se le va a hacer? No me viene mal para refrescarme un poco, la verdad. Me voy a mojar. No me voy a poner el traje de lluvia. Ya está. Ya fue. Le vamos a dar. Aparte así se me lava un poco la ropa también, ¿no? Aparte es una nube ahí pasajera. Ya ahí ya no está llevando más. Ya está. Miren, acá es corto. Es así. Acá es así. La verdad que ya llevo más de 5.000 kilómetros. 5.000, a ver, 5.000. Ahí les digo cuántos kilómetros llevo. 5.342 kilómetros. Y hasta ahora no me paró un control. No me paró un control. Voy a mostrar el artilugio este que hice yo. ¿Qué soporte jam ni qué soporte jam? Los soportes jam, esos que vienen para los espejos, para las motos, para colocar las GoPro, valen como 80.000 pesos. Pero yo no sé qué tienen para que valgan tanto. ¿Qué hizo el tipo? Un hierro redondo, creo que es de 30 o 35. Un eje, digamos. Le hice un hueco con una mecha, si no me equivoco, es 13. Eso, 13 o 14. Lo perfore. Después lo partí en el medio. Le hice los dos agujeritos para que pasen los tornillos. Y al de atrás le hice rosca con un macho para que atornillen esto. Y después acá le soldé un fiechito común. Un fiechito común, un transfirado, el que encontré. Y acá este era un hierro cuadrado. Que bueno, le fui dando la forma local al medio para el encastre ahí de la GoPro. Lo que sí, bueno, tengo que cortarle el tornillito acá un poco porque es largo y queda medio feo. Pero qué soporte jam ni qué soporte jam. No solo que les muestro la ruta, les muestro los paisajes, les explico todo. Hasta encima les explico cómo hacer un soporte para el espejo para que no gasten fortuna. Si lo pueden hacer ustedes, lo hacen. Y si no, se lo piden a alguien que se lo haga. Porque la verdad que es una pavada hacerlo. Yo le tuve que dar este ángulo para cuando yo doblo el manuro y el todo, no me pegue en el parabrisa, ¿no? No sé qué habré gavallado. Que se pinchó la rueda trasera. Así que bueno, le voy a dar un poquito más adelante, espero encontrar alguna gomería para poder arreglarla. Y sí, acá encontré una. Hola. Recién Naka se me pinchó. ¿Qué voy? ¿Todo bien? ¿Ya podemos arreglarla? ¿Ya está? Sí. Yo le saco, yo le desarmo. ¿Se tira? Sí, yo le saco. ¿Ya puedo ponerla aquí? Yo lo estoy ahí. Ok. ¿Qué voy a hacer? Oh. 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 Oh, está. Y. Oh. 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 Miren qué fácil que le baja el talón Primer pinchazo Por suerte encontré esta Esta comadaría acá Que estaba A no sé, a un kilómetro Así que bueno, por suerte Fue acá la verdad Y que no fue en el medio de la nada A arreglarla y a seguir viajando Amigo, obrigado Continuamos el viaje gente Espero no volver a pinchar Porque la verdad No tengo otra cámara Para colocar en un lugar No, no, solamente es para su posto Para elevar Para elevar 150, 70, 17 50, 70, 17 15, 70, 17 15, 50, 70, 17 Sí. Ahí hay una tienda. Ponte de motos parada ahí. Ahí usted pregunta. Sí, gracias. ¿Ten no, hermano? Después de la ponte, cuando se atraviesa la ponte, hay un hombre que vende. Ok, voy a ir para... Sí. Sí. No, está bien, pero es para tener una de reposo. Ah, de reserva. Sí, sí, sí. Estoy más perfecto con otra. Ok, gracias. Igual. Bueno, llegamos a la posadita esta. A ver a dónde me podré dejar la moto acá. Esa habitación posada está. Sí, sí. Muy mal quitar la cabana. Sí. 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 y no se te ocurre meterte a la arena porque no la sacas más Bueno ahí hablando con un chico que me encontré sepan disculpar la calidad del audio pero bueno tuve la mala suerte que se me rompió el micrófono de la cámara en la que grabo el audio y bueno por eso se siente ese zumbido en fin pude conseguir un taller mecánico para poder hacer cambio de aceite a la moto y pudimos seguir viajando bueno la verdad el peor de los consejos es una de las hermetas ahí para hacer un motor bueno ahí empezamos a la remueleta ah ya está la balsa allá está la balsa la que nos vamos a cruzar para el otro lado miren qué lindo restaurante qué lindo todo la verdad que es Brasil la parte esta es como para tomarse no sé dos meses para recogerla bien recogida ¿no? para la balsa ahí brigado allá 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 Hola amigo, para la moto, tú, estuvimos aquí, ¿cuándo? ¿Cuánto cuesta? 10 reales, ok, marcha atrás, ok, ahora está jodido, pero bueno, miren cómo pierdo la moto acá. Es muy pesada, ¿eh? ¿Estás abajo? Ayúdame a meterla, ¿eh? ¿Está ahí abajo? Sí. ¿Puedo asegurar aquí? Ah, ok. ¿Está atrás? Ok. ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? Sí. Ah, está ahí. Ahí nada más? ¿Cuánto tiempo cruzas? 10 minutos Ok Ok Este cruce Gio lo hago para dar toda la vuelta Acá corto para la tinga Si no tengo que dar toda la vuelta queda largo como 40 km Por acá corto 40 km Así que bueno Acá va una gran balsita la gorda Y la parto para la contención Establemente haldraga Docturno Subtítulos 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 Claro, miren la vuelta que me corte porque yo venía acá y acá crucé en la balsa Y si no, tenés que dar toda la vuelta, todo por acá, todo, 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 hasta allá y de ahí llegar a Yaparatinga Y ya hemos llegado a Yaparatinga, gente Y con esta vista increíble a nuestra derecha, seguimos rumbo a Maragoyi Hemos llegado a Maragoyi, una posadita muy linda y económica, así que mejor imposible Bueno, estamos en la playa de Maragoyi Acá la playa, la verdad, que a mí no me gusta, no es una playa linda Como se puede ver, el color del agua es como negro No sé si para allá mejorará, para allá, para allá no, porque era igual Y quiero volar el dron porque para mí, para allá están las piscinas naturales Así que bueno, vamos a volarlo y vamos a ver si están para allá o no Así que bueno, vamos con eso ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Bueno, no podía ser que esta fuese la playa de Maragolli, así que estuve viendo ahí el mapa chusmeando y resulta que la playa linda está para allá. Así que bueno, dos kilómetros caminando, vamos para allá gente. Tiene pinta de hondo el riachuelito este. Vamos a bordear todo. Sí, está hondo está. Encima, no sé por qué se me hace que es cositas de la ciudad. Cruzamos, peteros, peteros. A ver. Está hondo, está hondo. Hay piedras abajo. Acá sí está hondo, boludo. Está hondo, boludo. Está hondo acá. La mochila. Bueno, después de que me enterré, está acá más o menos ahí en el río ese. Está hondísimo, hondísimo. Se me mojó el celular. Por suerte el celular, bueno, es resistente al agua. El dron, ni quiero abrir la valija si se mojó adentro. Aparentemente es resistente al agua la valijita. Pero espero que no se me dé mojó, porque si no, que ahí sí que chau, dron. Bueno, ya caminé como un kilómetro y pico acá en Maragoyí, viniéndome más para el norte, digamos, a la playa. La verdad que la hacía otra cosa. A ver, lo que sí se ve que hay muchas excursiones, por ejemplo, bueno, no se va a ver, pero allá hay unas... Está en las piscinas naturales, sale 70 reales, 80 reales para ir a visitarlas. No sé. Veré mañana. Pasa que quiero llegar a Puerto de Galinas. Mañana me quedan 80 kilómetros y, bueno, ahí paro. Y listo. Pero bueno, no sé. Ya vamos viendo... ¿Qué onda? Pero a ver, no, como les decía antes, no me vuelve loco Maragoyí. No es una playa que diga, uff, vuelvo. No. Bueno, no se puede recargar. Se detecta líquido en el conector. Desconéctalo para permitir que se seque, si es que ahora te fue una hora, podrá... Ahora... Podría dañarlo. Vamos. No podemos volar el dron. No, 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 no. Hasta que no se seque esto, vamos a esperar un ratito acá. Bueno, gracias a la moja del celu no pude volar el dron, así que bueno. Pero, en fin. No me gustó la playa de Maragoyí. Vamos a ver la noche qué tal. Tiene pinta de que sí se pone lindo, pero en fin, la playa de Maragoyí no me gustó. A mí, a mí particularmente no me gustó mucho. Todo el trayecto de la playa hay lanchitas, barquitos, así que bueno, a mí particularmente no me volvió loco la playa. Pero bueno, estará a quien le gusta, ¿no? Miren ese monstruo. Qué belleza, ¿no? ¿Quién no quisiera viajar en una cosa así? Qué lindo. Qué, qué es esto, a ver. Qué hermosura. Lo que les decía, de que sí tiene un centro muy bonito en Maragoyí, miren. Todo lleno de barcitos así para caminar, posaditas acá al lado, todas lindas. Y es toda esta calle llena, llena de restaurante. Hace de las 6 de la mañana que estás hinchando a las pelotas. ¿Qué estás vigilando de ahí? Bueno, 80 kilómetros hasta Puerto de Galinas. Vamos por ahí. Bueno, nos vamos de Maragoyí. La verdad que a mí no me volvió loco el lugar. No, no, la playa no me, no sé, no me llamo. Todos me estuvieron escribiendo, me dicen, uy, qué lindo Maragoyí, qué lindo, qué hermoso esto es ahí. A ver, todos tenemos distintos gustos, ¿no? A mí la playa particularmente no me gustó. Hay una playa más adelante que le quiero dar una segunda oportunidad, que quizá ya no fui a la playa correcta. Pero bueno, yo estoy acá en el centro de Maragoyí y me hice como, ayer me caminé como 3 kilómetros, 4 kilómetros para el norte. Y quise llegar a esa playa, pero me parece que no llegué. Es playa Ascendu, Asende, Asende me parece que se llama. No estoy seguro del nombre porque ya saben lo que yo soy para los nombres. Si me preguntan rápido mi nombre y pienso un ratito antes de contestarlo, así que imagínense. Pero bueno, voy a ver si paso por esa playa para darle una segunda oportunidad a Maragoyí. Bueno, claro que sí, claro. Sí, acá está la mejor playa. Maragoyí. Pero, claro, son todas residencias, eh, para poder acceder a la playa. Sí, sí, es que no sea. Obligado. Claro, todo, 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 para llegar a la locura. Vamos. Vamos a hacer la alzana, alzana. Vamos.